Nada es lo que parece, nada en este mundo nadie nos merece Puedo seguir inventándome que vos sos buena Que si discuto y me ves perderme bancas Fieles son estas paredes, poco han cambiado y siempre te contienen Sombra la niebla en esta ciudad y espero llegar Si algo me anula saber que estás enfrentada Un mundo que no te precisa ni a vos ni a mí Se está dedicando a dejarme sin donde ir Viste que hiciste lucir conmigo, me empujaste a pelear con vos Me enfrentaste como a un amigo No sé qué costo nos puede traer, practicarlo conmigo No me interesa ganarte y tener la razón No sé que hiciste lucir conmigo, me empujaste a pelear con vos Me arrojaste con tus amigos Si te despierta volverme a correr, vas a verme rendido No me interesa ganarte o tener ese amor Nada es lo que parece, la visión no es clara y hoy se desvanece Llega la luna hasta la ciudad y empiezo a cambiar Algo me dice que estás de más enredada No me interesa ganarte conmigo, me arrojaste conmigo, me arrojaste conmigo Un mundo que no te precisa ni a vos ni a mí Se está dedicado a dejarme sin donde ir Viste que hiciste lucir conmigo, me empujaste a pelear con vos Me enfrentaste conmigo, me enfrentaste conmigo, me enfrentaste como a un amigo No sé qué costo nos puede traer, practicarlo conmigo No me interesa ganarte y tener la razón No sé que hiciste lucir conmigo, me empujaste a pelear con vos Me arrojaste conmigo, me arrojaste conmigo, me arrojaste con tus amigos Si te despierta volverme a correr, vas a verme rendido No me interesa ganarte o tener ese amor Es que nada es lo que parece 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 Sigo atleta esperando por las olas Creyendo que estoy cerca y nada va a pasar Esa manía por gravidad desgasta mal Mientras en la calle algo sucedió Teníamos que irnos y algo nos frenó Y no supimos si contestar o continuar Ese verano nos fundimos como el acero Hacia el invierno nos hicimos soltar Pero se vio que no es fácil Ya no mires para atrás, 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 atrás No cuentes conmigo No cuentes conmigo, dos mil dos no va a volver Ni voz a vos, ni voz a vos, ni el a él No iremos a ningún lugar No es tiempo de volver No es tiempo de volver atrás Ni tiempo de angustiarse más Perdido por perdido Perdido por perdido Todo es un cumplido No todo es bello Entre vos y entre mí Siento que el tiempo nos va a definir No todo es bello No todo es bello Ni todo es una agonía No todo es bello Sigo aterrado esperando por los dos Creyendo que estoy cerca Nada va a pasar No lo diría sin convicción Es la verdad Luego se apilaron todos tras de vos Tendría que sentarme y ver lo que ocurrió Lo que está claro es que sin pensar te destacamos Ese verano del calor nos desencajamos Ni las ventanas se podían cerrar Se vio que nada fue fácil Ya no mires para atrás Atrás, 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 atrás No cuentes conmigo 2002 no va a volver Ni voz a vos, ni el a él No iremos a ningún lugar No es tiempo de volver atrás Ni tiempo de angustiarse a más Perdido por perdido Todo es un cumplido Restos de memoria Que no están conmigo Un mundo que se acaba Deja sus residuos No todo es bello Entre vos y entre mí Siento que el tiempo nos va a definir No todo es bello Ni todo es una agonía No todo es bello Entre vos y entre mí Siento que el tiempo nos va a definir No todo es bello Ni todo es una agonía No todo es bello No todo es lo que da Te riquen Te reclutaste en tu casa a pensar que es mejor estar vivo Atravesaste ese vídeo gritando que no era un peligro Dios Porque si estás con tu amor de tu lado no hay que sentir dolor Nunca te dije que un cuervo hablaría conmigo Nunca te dije que yo saltaría contigo Y sin embargo bloqueaste las puertas de toda la habitación Argumentando que el mundo moría antes que vos y yo Cuando un relámpago cae sabemos que un punto lo atrae Cuando esa fuerza nos va a renunciar y amarrarme o soltarme Lo que te callas y no contas Yo puedo asegurártelo, no te lo ahorrarás mi amor Lo que te quedas y no faltas Yo puedo asegurártelo, no nos salvará mi amor Ahora es tiempo de quedarse tras la casa Callada Necesito saber después de seguirlo en poquísimo Si te quedaste en tu casa a pensar que es mejor estar vivo En el instante que vos amacaste cruzarte de dimensión En el instante que vos te sentabas pude tomarte yo Llego de lejos, traigo remedios conmigo No hay un remiendo, nadie se enoja contigo Jamás supimos que darnos un tiempo, dar una explicación Jamás pensamos que el otro lo haría sin contemplar los dos Cuando un relámpago cae, sabemos que un punto lo atrae Cuando esa fuerza nos va a renunciar y amarrarme o soltarme Lo que te callas y no contas Yo puedo asegurártelo, no te lo ahorrarás mi amor Lo que te quedas y no soltas Yo puedo asegurártelo, no te lo ahorrarás mi amor Lo que te quedas y no soltas Yo puedo asegurártelo, no lo salvarás mi amor Lo que te quedas y no soltas Casián en eso Casián, queasián Casián Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te falta mi amor, solo dime, dime, por favor. Si te falta mi amor, solo dime, dime, por favor. Fuimos fuertes y afrontamos la distancia, supimos contenernos, saliéndonos de la atracción. En el minuto en que pensamos alejarnos de este amor. Acarícianos, satisfácenos, comandante de dar y tener. Sé que vos y yo, combinándonos, podemos descifrarlo. Algo sólido, algo líquido, algo mágico, algo místico. No lo logro entender, me sigo alejando de esto. Acarícianos, ilumírenos, comandante de dar y tener. Sé que vos y yo, combinándonos, podemos descifrarlo. Algo de ilusión, algo de ilusión, algo de pasión, una fórmula, una solución. No lo logro entender, ya vamos cortando con esto. No te alejes, no nos dejes, no te alejes. Dime que te falta, mi amor, solo dime, dime, por favor. Repasando, pude dar con tus palabras, jamás se hará venganza. Los dos acabamos este horror. Desde el minuto en que pensamos acabar con el amor. Acarícianos, satisfácenos, comandante de dar y tener. Sé que vos y yo, combinándonos, podemos descifrarlo. Algo sólido, algo líquido, algo mágico, algo místico. No lo logro entender, me sigo alejando de esto. Acarícianos, ilumínanos, comandante de dar y tener. Sé que vos y yo, combinándonos, podemos descifrarlo. Algo de ilusión, algo de pasión, una fórmula, una solución. No lo logro entender, vamos cortando con esto. No lo logro entender, vamos cortando con esto. Corazón, como pueda, yo voy a quedarme con vos. Ese cerco que quema, se puede romper con pasión. El futuro que queda, nos tiene un poco de pena. Se viene burlando de vos, se sabe reír de mí de vos. No quiero entregarte este tiempo, sabiendo que el mundo está agotado. Sabiendo que la única huida es que ustedes nos vengan a cumplir. No quiero tragarme este nudo, sabiendo que el tiempo es agotado. Elijo vivir. 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 Y qué te dicen tus ojos? Un puño cayó entre los dos Nos veremos muy pronto No sé, quizás me equivoco O estamos cortados así Seguir y seguir, seguir, seguir No quiero entregarte este tiempo Sabiendo que el mundo está explotado Sabiendo que la única huida Es que ustedes nos vengan a cumplir No quiero tragarme este nudo Sabiendo que el tiempo es agotado Elijo vivir Vivir y vivir y vivir No quiero tragarme este nudo 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 No llego a entender si estás conforme Te estás desentendiendo y empezando a pensar Quizás la realidad no nos soporte Date por bencina que caerás igual que un pobre no, 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 no di ciao, ciao di me ciao no pienso no, 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 no ya te he transferido mi mundo y mi pensar y no llega a donde si estás conforme te estás desentendiendo y empezando a pensar quizás la realidad no lo soporte date por vencido que caerás igual que un pobre ooooh la-da-da-da-da-da-da-da-da ooooh la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias.